Gracias señor presidente de la AFE, gracias a todos por estar para escuchar unas ideas con respecto al tema de refugiados que como todos sabéis se ha convertido en uno de los grandes problemas mundiales. Es uno de los grandes problemas mundiales y en estos momentos quizá para, especialmente para Europa, pero no solamente para Europa, para todo el mundo, el problema más grave que tenemos que afrontar. Por otra parte una cosa que tenemos que recordar, porque de vez en cuando nos olvidamos, es que el tema de las migraciones ha sido un tema permanente en la historia. Aparece el presidente. He perdido con él todas las olimpiadas de Monque, nos conocemos muy bien. He perdido todas las olimpiadas de Madrid, las he perdido estupendamente con él de Monque. Somos buenos amigos. Les decía que la historia de la humanidad es la historia de las migraciones. La gente olvida que por ejemplo una época de las grandes migraciones europeas en donde hubo países como el caso de Suecia y otros países que perdieron el 70% de su población para irse a América. Es decir, que estamos realmente reviviendo este tema. Y la tercera idea que quiero transmitir es que nunca ningún proceso de refugio, ningún proceso migratorio ha tenido consecuencias negativas ni para el país que los envía ni para el país que los recibe. Todos los procesos migratorios siempre han sido tremendos y profundamente positivos para todos los países que se han visto envueltos en este proceso. Lo digo para que recordemos eso en Europa ahora. Y pensemos además que es que el tema del refugio es el tema más grave desde el punto de vista de los dramas humanos. Lo que tenemos que pensar cuando pensamos en Siria es que la gente no se va porque quiera. Si cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras hubiera estado, estuviera en silla ahora, estaría viendo, viéndose amenazada por un señor, un déspota Assad que bombardea a su oposición. Por un país como Rusia que apoya al déspota. Por un país como Estados Unidos que apoya a la oposición. Por un grupo como el Daesh, el grupo islámico que controla gran parte de la producción petrolífera y que también está bombardeando a todo el mundo. Allí se bombardea a todo el mundo, a todo el mundo permanentemente. Y si usted es una persona sensata y tiene dos hijos a su lado, pues lo primero que hace es intentar irse. Y la idea de que una persona tenga que hacer eso, cogiéndose a un niño o a una niña, a veces más, y pasando de su tierra para llegar a una isla. Y de la isla y llegar al continente y de ahí llegar hasta Alemania, realmente es que estamos hablando del drama mayor que hay en la humanidad. ACNUR es una entidad realmente que está haciendo una tarea tremenda. Lo digo con toda tranquilidad porque soy presidente de honor y por lo tanto el mérito no es mío. El mérito es de la gente que preside, entre ellas la presidenta ejecutiva. Todo el mundo sabe que los presidentes de honor hablamos mucho pero hacemos poco. Y lo que quería transmitiros es que ACNUR ha dado un ejemplo a la humanidad porque en este momento de crisis en España, ACNUR ha obtenido más dinero que nunca y está haciendo o pudiendo hacer una labor realmente admirable. Digo que podéis tener confianza absoluta en que ACNUR es así. Y por lo tanto agradecer a la AFE este apoyo. Primero pues porque el fútbol tiene una capacidad de repercusión y una capacidad de acción tremenda. Y si el mundo del fútbol se compromete con causas de estas, yo creo que eso va a ser muy bueno para el fútbol pero también para nosotros. El tema de la educación es un tema realmente básico. Lo es para los refugiados, para los niños refugiados y también para los niños no refugiados. Pero en el caso de un niño es así. Todos recordáis, nunca olvidaremos el tema de Aylan Yurdi. Nunca. Yo escribí un poema y con el permiso de ustedes y además pidiendo todo tipo de exculpas se lo voy a leer. Recuerdan a Aylan Yurdi, aquel niño tumbado en la playa. Yo creo que es una imagen que ya jamás se nos irá de la retina. Y lo que decía es lo siguiente. Le decía a Aylan Yurdi, ya no puedes quejarte. Ya nunca morirás ni estarás muerto. Ya serás para siempre un niño eterno. Un cuerpo enternecido que duerme boca abajo con el dulce rumor de unas olas muy suaves. Con su camisa roja realmente bonita que le gustaba tanto. Sus pantalones dulces medio largos. Y esos zapatos cómodos que le compró su madre. Una madre amantísima, muy guapa. Para poder andar tranquilo y confiado hasta el mismo infinito. Ya tienes más amor del que puede medirse. Ya te queremos tanto y tantas veces. Como la niña vietnamita aquella, Kim Phuc. Qué bello nombre. Con sus brazos abiertos y corriendo desnuda. Totalmente desnuda. Con su ropa y su piel quemadas con napalm. Gritando contra el odio y la locura. Entre los dos, Aylan, lo tienes que saber. No cambiaréis la historia de este mundo. Somos gente muy dura y muy baqueteada. Ya sabemos pasar todas las páginas, aún las más terribles, y volver a lo nuestro. Porque es así la cosa. Lo que tiene que ser y lo que siempre ha sido. Pero da por seguro que no te olvidaremos. Ya serás para siempre un niño eterno. Un cuerpo enternecido que duerme boca abajo en una playa. Este niño que despertó todas nuestras conciencias realmente sigue ahí. Y los refugiados somos nosotros. Cuando uno piensa en los refugiados tiene que pensar en que somos nosotros los que estamos haciendo ese camino. Yo comprendo que en Europa hay una sensación de que ya no podemos aceptar más. De que ya no tenemos lugar para nadie más. Y comprendo que ese sentimiento incluso está generando movimientos xenófobos y movimientos racistas como pasa en Francia. Pero no podemos tolerarlos. No debemos tolerarlos. No podemos tener ese tipo de sentimientos. Lo que pasa en Europa es que Europa no se entiende. Es que Europa no logra tener una política común como no tienen casi nada. Pero si en Europa hubiera políticas comunes en esta materia, este problema sería perfectamente asumible. No estamos hablando de cifras tremendas. Estamos hablando de gente además que está dispuesta a trabajar y hacer un esfuerzo titánico. Europa está envejeciendo. Cada vez nos hacemos más viejos, véase mi caso. Y cada vez hay menos gente que nace. Porque las mujeres han decidido que no van a tener ya demasiados hijos. Europa se está envejeciendo. Yo puedo asegurar que este movimiento de refugio va a ser bueno para Europa. Y que todos tenemos una obligación moral de resistirnos a ese tema. Que en efecto tiene que haber algún límite. Habrá algún límite. Yo lo que digo es que la sensación de caos que se ha generado y la sensación de descontrol que se ha generado no es por culpa de los refugios. Es por culpa de la inexistencia de políticas comunes en Europa con respecto a este tema. Por eso, para la gente de ACNUR y de ACNUR, este acto de hoy es un acto importante. Agradecemos de verdad la posición de la AFE. Porque, insisto, para nosotros es un apoyo significativo. En que un mundo tan importante y tan mediático como es el fútbol apoye una causa tan merecedora de apoyo como es esto. Muchísimas gracias.